Nos encontramos con el jugador del conjunto Atlético Paso, categoría juvenil, Carlos Pérez Rodríguez. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo que nos puedes hablar? Primero, queremos hablar contigo un poco de los dos frentes, el equipo que tú a mí me ostentas como categoría juvenil nacional y en el equipo senior que usted también ha sido llamado a las órdenes de Jorge Muñoz. Bueno, primero comentarte cómo estás viendo la situación del Atlético Paso, este equipo que está jugando los partidos como si fuera fuera de casa debido a la situación que acontece en el municipio del Paso, los llanos y estás a corte en esta erupción volcánica que sigue fluyendo, que no para y que está perjudicando totalmente a todas las instituciones, tanto la base como al equipo grande del Paso. Sí, la verdad que la situación está siendo bastante complicada para todos, pues para el grande y para el juvenil tanto como para ellos como para los demás equipos de la base también, alevines, infantiles, cadetes, el juvenil B que también está teniendo que desplazar a otros campos lejos de la zona nuestra para entrenar y bueno, el grande pues jugando como si fuera fuera de los partidos que le tocan en casa y pues imagínate cómo es eso. Oye, sobre todo qué difícil se hace cuando estás en un equipo y no estás en tu propio municipio trabajando y quizás lo más que luego acontece, más sufrimiento son los chavales de la base, ¿no? Sí, la verdad que para ellos sobre todo tiene que ser muy complicado porque aparte de lo que están viviendo en su municipio pues aparte tienen que desplazarse fuera que eso conlleva también que los padres los tengan que llevar y bueno, muy complicado para todos, pero por lo menos podemos disfrutar de lo que nos gusta. Oye, ¿cómo se puede decir, no? El juvenil que de tantas jornadas disputadas solamente disputaba un partido frente al tenis que se suspendía el partido que jugaba en casa por la no operatividad del aeropuerto de Villa de Maso frente al conjunto de Busanada, también no se pudo desplazar el siguiente partido al campo de Laguna y ahora esperando, bueno, esperando no porque el partido tenía que celebrarse el sábado y al final por el cambio de billetes se va a celebrar el domingo 11 y media en Brellová, ¿no? Sí, finalmente el partido es el domingo, ya tenemos cuatro partidos suspendidos, si no me equivoco mal y bueno, como sabes los equipos pues van jugando sus partidos, se van alejando y bueno, es complicado pero siempre hacia adelante vamos a intentar llevar esto como podamos y a ver si conseguimos sacar los puntos de esos partidos que tenemos aplazados. ¿Qué conoces de este rival Tejina? Hay una categoría fuerte juvenil esta temporada, ¿no? La provincial. Sí, la verdad que según nos ha dicho el míster, los equipos son muy competitivos, están bien entrenados y tienen mucha calidad sobre todo es esa ilusión, es ilusión por demostrar y dar un pasito más fuera de tu isla. Oye, ¿cómo se debe sentir un jugador de la categoría tuya, no? Te hemos visto varios partidos con el grande, en las ocasiones que he tenido que salir a la cancha, con el juvenil te vimos en aquel partido que disputó tu equipo frente al tenisca, la calidad de Carlos Pérez se demuestra en la cancha, todo el mundo lo dice, un pelotero de calidad, ¿no? Bueno, uno siempre intenta hacerlo lo mejor que puede para ayudar al equipo y bueno, yo creo que en general tenemos un equipo muy bueno por las circunstancias que tenemos ahora, las bajas. Me ha tocado disfrutar esos primeros partidos de central, pero bueno, siempre disponible para lo que quiera el míster y puede ayudar al equipo. Oye, un central con categoría de salir con la pelota en los pies y de fluidez es mucho para un equipo, ¿no? Bueno, yo intento hacerlo lo mejor que pueda y si con eso, pues el míster ve que lo hago bien y le gusta que juegue ahí, pues donde me diga el míster, siempre a tu disposición. Oye, hemos tenido varias ocasiones a varios juveniles, Lucas González, David Galván, que también es la partida junto contigo de la llamada de Muñoz. ¿Qué es para ti esto, Sergio? Llamado por un técnico para estar mediando con jugadores de la élite en la tercera división, Grupo Canari. Sí, ya está claro que el equipo de tercera división encuentra con grandísimos jugadores que tienen mucha experiencia, tanto en el fútbol profesional como mater. Y bueno, no solo David y yo, sino Adrián también ha contado con la llamada de Jorge Muñoz. Y bueno, siempre agradecido y a disfrutar siempre que sea necesario. Oye, ¿qué es para ti? Una pregunta que creo que para todo jugador de la casa es importante. ¿Qué es para ti haberte formado en Atlético Paso? Bueno, pues para mí es algo que me llena de orgullo. Siempre, desde pequeño, desde los cinco años llevo entrenando en la cantera del Atlético Paso y para mí llegar a representar al club en esa categoría juvenil principalmente, es un orgullo. Fuera de la isla, demostrar esos colores, para mí la verdad me llena de alegría. Oye, el grande ahora entrenan los llanos, entrenan en Breña Alta por la situación de este volcán y pensando en dos partidos vitales, ¿no? El domingo frente a un rival directo como es el Terán IGB y dentro de tres días frente a Alvera, ¿no? El partido atrasado. Sí, la verdad que, como te decía antes, la situación es muy complicada. Depende del día, pues se entrenan en un sitio, se entrenan en otro. Nunca se puede saber con esa actitud. Vamos siempre día a día y la verdad que el equipo está rindiendo bastante bien para la situación que está llevando. Oye, qué bonito, qué bonito es estar en un campo de fútbol. Estuvo ocasión de poder presenciar el partido de Miraflores, la ocasión que disputó tu equipo frente al Tenisca. Qué bonito y con el grande tener una afición de este calibre, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que este club se caracteriza por eso, por la increíble afición que tenemos, que siempre está ahí dando la cara. Y bueno, a pesar de que los partidos son fuera de nuestro municipio, siempre somos un municipio futbolero y siempre la afición lo demuestra yendo a cada partido. Oye, esta junta directiva y estos socios, no hay palabras, ¿no? De alabar la misión que hacen, no solo con el equipo grande, con un proyecto, sino con toda la base, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ellos son los más responsables de que el club ahora mismo haya llegado al nivel que está. Y bueno, es agradecer, obviamente, porque su trabajo, mucha gente no lo ve y siempre agradecer el increíble trabajo que están realizando. Oye, en esta situación que ostenta tanto el equipo, la base, los juveniles y el grande, ¿qué le dirías tú? Porque ahora mismo sabemos que el socio y el aficionado arropa al equipo, pero ¿qué le dirías tú a esta afición, a estos socios del Atlético Paso, cuando hay una directiva por medio que tras una erupción volcánica se le complican todas las cosas, taquillas, etcétera, etcétera, y que Tobedo quiere dejar al pueblo con un equipo en una superior categoría? Pues yo lo que les diría es que todos vamos a una, que sigan apoyando, que nosotros en lo que podemos siempre vamos a darlo todo dentro del terreno de juego y que vamos a demostrarles que nosotros también queremos estar ahí donde quieren ellos y queremos todos. Oye, esperando que este fin de semana no surja lo que pasó la semana pasada, ¿no? El aeropuerto estuvo en el operativo casi una semana, ¿no? Sí, la verdad que el equipo tiene ganas de competir con regularidad y ojalá que la situación nos lo permitan y que el Tegi no pueda viajar y podamos enfrentarnos a ellos en el domingo. Oye, desconecta el fútbol, ¿no? Es de la situación que se está viviendo en La Palma, ¿no? Hombre, siempre uno hace lo que le gusta, yo creo que te permite desconectar de toda esta situación trágica que estamos viviendo y siempre es bonito, siempre es bonito poder hacer lo que te gusta. Claro, agradecerte tus palabras para esta web del equipo de Atlético Paso y nada, que deseamos en el futuro, en el presente y futuro con esta elástica verde y negra lo mayor posible, de tus mayores triunfos y que estemos hablando de un Carlos Pérez, igual que tus compañeros en el fútbol de élite del Grupo Canario de la Tercera División. Gracias, Carlos. Muchas gracias.